Todos los deportes en uno. Se lleva a cabo la entrega a lo mejor de la temporada en la NFL. Conoceremos al MVP y Tiesto cancela su presentación en el show de medio tiempo. Mauricio Barbieri ya fue presentado como director técnico de Juárez. Y Alexander Zeferin anuncia que no buscará la candidatura para reelegirse en la UEFA en el periodo de 2027. Síganos en las redes sociales y suscriban. Gracias por ver el video.